Tú, mira, vas a ver el diablo de amor. Llevo seis años como detective, pero soy policía desde que tengo 22. Entonces hiciste buenos contactos en el departamento. Contactos que no le pienso dar los nombres. Al príncipe lo único que le interesa es saber cuánta información tienes que le pueda servir. ¿La necesaria? ¿Siempre y cuando decida que voy a hacer tratos con usted? El príncipe tampoco ha decidido si va a hacer tratos contigo. Le voy a decir una cosa para que le quede bien claro. No voy a ser su empleado ni nada que se le parezca, ¿ok? Le consigo información y me da buena plata por eso. Eso está bien para el príncipe. Ya tiene demasiados empleados. ¿Por qué te metieron a la cárcel? Maté a un tipo. El imbécil se metió con mi mujer. ¿Cómo lo mataste? ¿Acaso importa? No, curiosidad. Muy bien. Le metí un tiro en la cabeza. Pero no sin antes reventarla a golpes para saber con quién se metía. ¿Y entonces se fugó? Sí. Se me dio la oportunidad y lo hice. ¿Era eso o quedarme en la cárcel? Así que escogí la primera. ¿Ok? Bien. Ahora lo importante. ¿Cuánto me va a pagar? Cinco grandes por cualquier información que le pueda servir al príncipe. Siete mil. Ya hay trato. Hecho. Aquí tienes lo que encontré. No es mucho, de todas maneras. ¿Sobre cuál de todos? Martín Acero y alguna información de Manuela Dávila. Excelente, gracias. Yo estoy revisando los registros de nacimiento de todos los Salvador Domínguez en Estados Unidos. Y después voy a buscar información sobre Jimmy Cardona. Yo me voy. Yo estoy agotado. ¿Qué pasó? ¿Por qué la cara? Llevo. Todo esto ya como que me parece demasiado, ¿no? ¿Demasiado o qué? Simplemente estoy buscando toda la información que exista. Te estás obsesionando. Y sinceramente creo que en vano porque no hay nada misterioso ni oscuro detrás de esa gente. Mira, cuando destape la olla podrida que estoy seguro que hay en todo esto, te vas a comer tus palabras, compadre. ¿O qué? El príncipe va a estar pendiente. ¿Cómo puede localizarte? A través de estos dos. Cualquier cosa, yo los busco en el bar. Estamos listos para lo que haga falta, príncipe. Tranquilo. Cuente con nosotros. El príncipe prefiere no depender de nadie. Prefiere localizarlo directamente, sin intermediarios. No tengo celular ni teléfono fijo. ¿En dónde se está quedando? Aquí, allá, en todas partes. No quiero que me encuentren. Puedo usar ese celular. Está activado y listo. Muy bien. Vamos. Vamos. Esa es la mesera. Es la última que faltaba por salir. Es que ni siquiera son las 12, topo. O sea, yo no entiendo por qué Leo no cierra este bar definitivamente. Es claro que ya no es negocio. Y yo tampoco. Bueno, entremos. Seguramente Leo ya subió a su departamento. Sí. Cuatro. 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 ¡Vamos! No sé qué hacer. Esa es la triste realidad de todo esto. Hombre, don Martín, no exagere. Es el trago que ya está empezando a hablar. No, Carmelo. Es la cruda verdad. Me queda grande manejar un conglomerado de empresas. Sin Cristian no tengo esperanzas. ¿Por qué no busca a alguien que lo reemplace? Imposible. Tendría que ser alguien en quien pudiera confiar ciegamente. Alguien con quien pudiera hablar sin problema. Alguien como tú. Bueno, si tuvieras algo de formación universitaria... Estoy solo en este mundo, Carmelo. De nada me sirve que trate de negármelo. Aparte de ti y de mi mamá, no tengo a nadie. ¿Y el señor Lorenzo? Ese es un imbécil que no quiere meterse en mi vida más allá de lo estrictamente necesario. Hace bien su trabajo. Pero no es alguien en quien yo pueda apoyarme. Pues, usted me va a disculpar el atrevimiento. Y ya que estamos en esta, si usted me lo permite, me gustaría darle un consejo. ¿Qué consejo? Porque no vende todas sus empresas. Sí. Todo ese dinero lo manda a la cuenta que tiene usted en Suiza. Ya después monta una empresa de inversiones. De solo negocios que a usted le gusten, que usted quiera. No es que yo sepa en realidad mucho de esas cosas, pero... Pues, en vista de todo lo que usted me está hablando, pues... Se ahorraría un dolor de cabeza. ¿Alguna vez te he dicho cuánto es tu aprecio, Carmelo? El aprecio es mutuo, don Martín. Con su permiso, yo... Yo me tengo que ir. Muchas gracias por el whisky que me habré tomado. 300 dólares. Hasta tu chofer es más sagaz que tú, Martín. Tu chofer. ¡Gracias! 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 Esperamos que tenga, esperamos que tenga batería. Préndela. ¿Es el que crees que nacer? Vámonos, vámonos. ¿Le puedo ayudar en algo? El detective Sánchez. Así es, ¿y usted quién es? Diego Robledo, periodista. Quisiera hablar con usted un momento, digo, si es que tiene tiempo. Bueno, en realidad tengo poco tiempo, ¿de qué se trata? Bueno, creo que es mejor que hablemos en privado. ¿Se trata de su ex compañero, Jimmy Cardona? Mi oficina es por acá. Pase. Gracias. Pase, por favor, señor Robledo. Gracias. Desafortunadamente me temo que no voy a hacerle de mucha ayuda. Por favor. Yo no he visto al detective Cardona desde que entró a la cárcel. Seguramente así es. Pero yo en realidad quería hablar en general de él. ¿En general? No lo entiendo. Sobre su vida personal. No veo de qué forma eso le sea de utilidad. Quiero hacer una nota sobre él en mi programa de televisión. El detective Cardona tenía fama de ser agresivo. ¿No era celoso con su novia? Usted que lo conocía tan bien durante tantos años que supongo han sido compañeros en el precinto, seguramente lo puede decir a ciencia cierta. ¿Me permite? Estoy demasiado ocupado para este tipo de cosas, señor Robledo. Simplemente estoy tratando de hacer una idea más real del detective Cardona. No es tan común que un oficial de policía con un récord impecable como el que he logrado averiguar qué tenía cometa un delito tan atroz como un asesinato y después se fugue de la cárcel. Lamento no poder serle de ninguna ayuda, señor Robledo. Que tenga buen día. Bien. Lamento no poder serle de la cárcel. ¿Ey qué hay? Estoy saliendo ahora del precinto de policía. Sánchez no quiso hablar conmigo, pero me esperaba algo así. De cualquier modo, el viaje no fue perdido. ¿Te acuerdas de esa mujer? Porque te conté que estaba reunida con los demás esa noche en el departamento de Salvador Domínguez. Ajá. La que no sabía quién era estaba aquí en el precinto. Resulta que es oficial de la policía. Precisamente yo tampoco entiendo qué hacía ahí reunida con los demás esa noche, pero algo grande está pasando. No, no, no voy a la oficina. Voy al edificio de la oficina de Manuela Dávila. ¿Sí? La voy a seguir otra vez. A ver si descubro algo más. ¿Qué ves? ¿Otra vez están mostrando lo del mural? No, no, no. Nada, todavía no, pero estoy pendiente a ver si dicen algo sobre Ángel. Perdón, pero ¿de qué mural estamos hablando? Del que hizo Salvador Domínguez en el parque, ¿no? Ajá, sí. ¿Y de qué Ángel estamos hablando? ¿Yo dije así? No, Salvador, Salvador. Estoy seguro que se va a pasar toda la noche buscando información sobre mí. Sí, yo también lo creo. El príncipe no va a confiar ciegamente en a alguien sin asegurarse primero de quién es. Claro, cuando se dé cuenta de que todo lo que le dije es cierto, que me fugué de la cárcel y todo lo demás, ya verás, lo voy a tener comiendo de la palma de mi mamá. Perfecto. Necesitamos que estés lo más cerca posible de él, Jimmy, y te enteres de cualquier movimiento, cualquier cosa que nos pueda servir para documentarlo. Lo que no sé es cómo vamos a meter una cámara o un micrófono allá adentro. Lo primero que hicieron cuando llegué fue requisarme de pies a cabeza. Bueno, nada, cuando llegue ese momento nos preocupamos por eso. Si es que llega, porque estoy esperando de que el topo encuentre la confesión en el computador de Cristian. Tú. Yo también. Lo que es la vida, ¿no? Todos mis contactos con narcotraficantes siempre fueron en ambos lados de la ley. Estar en el mismo bando de este tipo, créeme que, o sea, me pone un poco inquieto. ¿A qué hora quedaste en hablar con él? No quedamos en nada en específico. Me voy a esperar un buen rato para que sea más creíble que estoy buscando información. Bueno, yo me voy ya. Estamos en contacto todo el tiempo, ¿sí? Suerte. Gracias. ¿Y tú crees que se haya dado cuenta de algo? Pues no sé, Manuela. Andrés es muy perspicaz. Es que soy una estúpida, Horacio. Soy una estúpida. ¿Cómo me pudo pasar? No entiendo. ¿Por qué dije Ángel en vez de Salvador? Bueno, ya, no te preocupes tanto. Así Andrés haya intuido algo, yo siento que podemos confiar en él. O sea, porque anoche te dijo que te admiraba y porque le gustas no significa que podemos confiar del todo en él, y menos con algo tan delicado como lo de Ángel Horacio. A ver, Manuela. Estoy siendo totalmente objetivo. Ok, pues no sé, no sé, no sé, no sé. Yo prefiero dejar todo esto en total reserva hasta que sea necesario que confiemos en él. ¿Sí? Pues no sé, Manuela, quizás, quizás Andrés nos pueda ayudar en algo y para eso debemos contarle todo. Bueno, pues tampoco todo. O sea, a lo mejor le vamos a contar, no sé, algunas cosas, pero todo no. Y todavía no. ¿Ok? No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo en esta cama Qué larga son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Oh, amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Soy adicto a tu boca A cómo me provocas A tus ojos de cielo A tu risa y tu pelo A tu forma de ser Amor, quédate Quédate Un recente así Es un vicio Del cual no está mejor Amor, quédate Mira, vas a ver El diablo de amores Es mi condena Morir en tu piel Oye, mira Vas a ver El diablo de amores Que cosa buena Quédate mujer Amor, quédate